Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de qué se trata Restart. Lo estáis viendo en los títulos de muchos vídeos y es una especie de viaje personal, es volver a los orígenes. Muchas veces hay que hacer un parón, volver a pensar las cosas, acordarnos de por qué empezamos a hacer esto, de cómo disfrutamos haciéndolo y lo que cuento aquí, lo que quiero mostrar es ese trabajo, es ese volver a empezar, ese Restart como bien indica su nombre y aunque es cierto que llevamos un par de añitos así al tuntún, un poquito descoordinados, un poquito con altibajos, lo que quiero mostrar en esta serie de vídeos que ya estáis viendo, ya lleváis algunos vídeos en el canal, es básicamente cómo volver a empezar, cómo volver a sentirnos bien y cómo volver a encontrar sensaciones, las sensaciones que no estábamos teniendo en este último par de años más o menos. Los que me seguís, los que lleváis tiempo aquí en el canal y estáis también en las otras redes como Instagram o TikTok, aunque TikTok la subo básicamente para hacer otro tipo de contenidos, aunque también subo alguna cosa deportiva, sabréis que no he parado, no he parado, es cierto que de hacer cosas también deportivas porque habéis visto un montón de cosas deportivas en el canal, pero no he parado de moverme, ya sabéis que en 2022 a principios me mudé para el Golfo Pérsico, para Kuwait y ahí la verdad que el hecho de entrenar en la calle era muy complicado, estábamos tocando temperaturas cerca a los 50 grados y eso dificultó el tener la continuidad en todos los deportes. Me cerraron también la piscina del gimnasio, que tampoco es que era una gran piscina, pero algo podía hacer, no tenía bici, con lo cual todo lo tenía que entrenar en una bicicleta indoor de gimnasio y el running lo hacía prácticamente en una cinta en el gimnasio también. Eso fue durante la temporada de Kuwait y es cierto que así preparé un Ironman, un Ironman bastante a lo loco, el cual también tenéis una serie en el canal que se llama Ironman en 45 días, no es lo mejor del mundo, todo el mundo lo sabe, pero lo hicimos, lo entrenamos como pudimos, ya sabía que se acababa mi temporada en Kuwait y me permitía poder inscribirme a ese Ironman. Después de ello, pues nos estuvimos moviendo, no paramos quietos, nos fuimos para Italia y estuvimos una temporada en Italia en la cual las cosas eran también un poquito inciertas y es cierto que ahí empezamos a ir retomando los entrenos y que más o menos tenemos una prebase que nos ayuda también al día de hoy a hacer lo que estamos haciendo. También me pude preparar un Ironman ahí en 2023, ya visteis que realicé el Ironman de Frankfurt, el cual para algunos habrá sido un tiempo de mierda, para otros estaría muy bien. Yo estuve muy contento, las sensaciones que tuve, es cierto que esperaba hacerlo un poquito más rápido, pero las sensaciones que tuve durante la prueba me dijeron que tenía un gran margen y me encontré muy bien como para poder mejorar entrenando pues más a conciencia una prueba como Ironman. Mi mejor versión la tenemos en 2021 en todas las pruebas, menos en media maratón y en 10K que lo tenemos en 2020. Ya os digo, a partir de ahí llegó todo lo del COVID, yo me encontré lo del tema del quiste en la rodilla y eso tampoco me permitió avanzar porque tenía un gran dolor, nadie me encontraba nada hasta que finalmente me encontraron el tema del quiste, que también tenéis algún vídeo en el que lo explico por el canal. y al final me acabaron infiltrando. Fue una solución porque a día de hoy no me duele, sí que es cierto que alguna vez noto alguna cosita, pero no me está doliendo y me permite también poder tocar unos ritmos que estamos tocando ya hoy en día, que hacía mucho tiempo que no los tocaba. ¿Qué quiero contar con esto? Que estamos en el camino, estamos preparando cositas que ya mismo revelaré próximamente en un nuevo vídeo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta temporada 2023-2024? Aunque va a empezar todo en 2024, por lo que digo, aquí se viene el verano y eso dificulta también un poquito el tema de las sensaciones, correr con el calor. Aquí el sol es muy intenso, en Australia es muy intenso, pero me permite, estamos aquí ya con un asentamiento, yo espero que esto sea para largo, con lo cual me permita una continuidad. Lo que estamos encontrando a día de hoy es cierto que ya este mes hemos tocado volúmenes por encima de 150 kilómetros corriendo, que es más o menos donde estaba, y no me parece que haya hecho gran cosa. ¿Por qué? Porque no estamos metiendo bicicleta y no estamos metiendo natación. A día de hoy eso se complica un poco, aunque quizás el tema de la natación la puedo encontrar en breves. El tema de la bicicleta seguramente me pase como en un quite, que tenga que entrenarlo en una bicicleta de gimnasio y una vez o dos máximo a la semana, pero podría ser una solución por el momento. Ya he preparado cositas así antes y como digo, próximamente voy a revelar cuáles van a ser los objetivos para 2024. Estoy contento porque, como digo, estoy tocando ya volúmenes de entrenamiento y de calidad que hacía tiempo que no encontraba con las series a unos ritmos que antes me resultaban mucho más fácil correrlos y ahora, aunque sí que es cierto que están constando, estamos sacando esos ritmos y poco a poco el cuerpo se va a ir adaptando, lo que digo. El otro día estaba comentándolo con un amigo que es que me encuentro cansado, porque hacía mucho tiempo también que no tocaba gimnasio. Ya visteis en uno de los vídeos de la serie cómo estoy metiendo también los entrenamientos de fuerza y eso también hace que yo vaya más cansado durante la semana. Pero, a la que el cuerpo se vaya adaptando un poquito más, vamos a estar acercándonos a esas mejores versiones, que es a lo que quiero llegar y a lo que quiero superar. Mejor versión que tenemos en 10K es 41-21, en media maratón es ahora 29, ese sub-90 que lo hemos hecho dos veces. Entonces, no se regala, no sé cómo lo hice y tocará volver a llegar a eso, es correr rápido y fue una sensación cuando lo logré bastante bonita. Y en maratón que tenemos 3 horas 17 que logramos en la maratón de Valencia 2021, tampoco entiendo bien qué pasó en esa maratón, porque no lo buscábamos, pero salió. Bajamos más de un minuto en maratón y la verdad que, bueno, si no lo habéis visto, lo dejo aquí, que encima es la semana de la maratón de Valencia y ese vídeo, la verdad que me emociona muchísimo. Lo dicho sobre todo, muchas gracias a todos los que estáis día a día ahí, todos los que me vais siguiendo en las redes sociales y como digo, el objetivo de esto es mostrar un poco el proceso de volver a empezar, de este viaje, este proceso que espero encontrar aquí en Australia. Es un lugar donde el deporte se valora muchísimo, hay muchísimo deporte. En este país me encuentro muchísima gente corriendo por los lugares en los que corro, porque es por donde se puede correr, en la zona que vivo. Y la verdad que hay el evento este, por ejemplo, del Park Run, que ya visteis también en unos vídeos anteriores y que volveré a hacer, que es un evento gratuito que se hace cada sábado y que puedo aprovechar para las tiradas largas. Como digo, viene el verano, dificulta sensaciones, porque ya sabéis que correr en verano cuesta muchísimo más y por eso no hay objetivos a corto plazo, sino que serán ya a partir de mayo, ya veremos cómo nos encontramos en abril también, de cara al año que viene o si me voy encontrando algún evento o alguien que me pueda ayudar o decir también qué tipos de eventos nos podemos encontrar por aquí cerca, ya les iré diciendo. Hay algunos grandes que ya tenemos marcados en el calendario que os diré próximamente, pero básicamente este vídeo era para explicaros un poquito qué es esto de restart que estáis viendo en los vídeos, en los títulos, es básicamente esta serie, este proceso, este volver a empezar, que espero que sigáis, que espero que estéis ahí apoyando el día a día, a seguir picando piedra y trabajando para volver a llegar, como digo, a estas versiones. No son fáciles, no es un trabajo que se consiga en dos meses, pero yo me veo capaz de volver a estar donde estábamos y superar incluso esa versión, esa versión que como digo ya para mí era rápido, tengo objetivos en mente a largo plazo, obviamente ambiciosos y espero lograros algún día. Lo iré compartiendo todo, como ya sabéis, en el canal, todas las pruebas, todos los desafíos, todo lo que se me ponga por delante y vayamos haciendo, os lo iré enseñando. Así que, si te ha gustado este vídeo, si me estás apoyando, si quieres seguir viendo contenido mío, suscríbete por este botoncito aquí si todavía no lo has hecho y mírate alguno de estos dos vídeos, que seguro que también te interesan. Nos seguimos viendo por aquí, en Ironcare, en mi vida en Australia y en este proceso de volver a empezar. Muchas gracias.